Amistad La historia de un amor Que no fue nada Tú Intensamente tú Soledad Cariño yo que sé Tú Mis olas barras Tú Un cuerpo de mujer Un mar De rosas Blancas No existe un lazo Entre tú Y yo No hubo promesas Y juramentos Nada De nada Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Elvis Crespo Elvis Crespo ¿Qué calificación?